Si la vida nos da limones... ¡Hacemos limonada! ¿Que no podemos salir de la barra? Pues nos vamos por la barra. ¿Le vas a quitar las telareñas a la moto? Nos lo vamos a pasar de puta madre. No se te van a cristalizar al neumático. ¡Vas a comer de puta madre! Le vas a quitar la carbonilla a ese tubo de escape. ¡Vas a estar de puta madre con los colegas! Tío, deja de decir de puta madre que estamos en un horario infantil. Vale, 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 perdona. Venga, vas a volver a ver a tus colegas, eh, con mascarilla. ¿Vas a visitar lugares divinos de la muerte? Vas a hacer miles de curvas. Vas a subir puertos. Vas a bajar puertos. Vas a ir por el norte, por el este, por el oeste y por el sur. ¿El sur? ¡El sur! ¡El sur! Tenemos una comunidad privilegiada. Montaña, desierto, bosques, las mejores carreteras, una gastronomía chachitiruli y además un montón de cosas para ver que seguro que muchas no las conoces por eso de como lo tengo aquí cerca lo puedo ver cuando quiera. ¡Desengáñate que nos hemos de morir sin verlo! ¿Entonces qué? ¿Una vueltica? Navarra es grande. ¿Qué te parecen 1200 kilómetros? Para, 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 gerar la hostia. Venga, va. 1200 kilómetros en cuatro rutas. ¿Qué tal una por el norte, otra por el este, otra por el oeste y otra por el sur? ¡El sur! ¡El sur! ¡300 kilómetros! ¡Y a las cinco en casa! ¡Plan perfecto! ¡De puta madre! Bueno, Víctor, aquí lo tienes. Cuatro rutas de 300 kilómetros cada una con puntos de control fotográficos, salida en grupos para ir a tu aire y una comida cojonuda para socializar con tus colegas. Con mascarilla, ¿eh? Por supuesto. Eh, Gerar, ¿y cómo va eso de los puntos fotográficos? Muy sencillo. Al loguearte verás todos los puntos de control representados con unas fotos. Tienes que hacer una parada en cada uno de ellos, hacerte un selfie y subirlo a motorrutas mediante un entorno que hemos preparado. Y cuando lo hagas, se cambiará la foto del punto de control por la tuya. Si además lo subes a Facebook o Instagram, mucho mejor. Bueno, un selfie o una foto con tus colegas, pero que se vea dónde estás y cómo estás. ¿Y cómo tienes que estar? Además, cada ruta está representada por una pieza de puzzle, como este, que te daremos con la descripción. Cuando las hagas todas, tendrás el mapa de Navarra completo. ¡Aaah! ¡Qué ganas tengo! Pues entonces, nos vemos de todos los días. Venga, no te olvides del palo selfie, ¿eh? Sí, Gerar, que yo nací con el palo selfie. Venga, va a dar una foto. Venga. 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 ¿Qué ha quedado? ¿Ha quedado bien? Venga, ¿no? Sí, me ha quedado mal. Ahí va, si te estoy con las cámaras encendidas. ¡Joder, macho! Se tiene una cabeza. Pero, vamos a aprovechar. Cada vez que Motorruta se organiza un evento, ¿qué nos puede pasar? Puede llover. Puede haber tarde de motos. ¿Que en Navarra hay muchos? Y claro, con esto del COVID pueden atrasarse las fechas. ¿Y qué pasa si se atrasan las fechas? ¿Lo hacemos, no lo hacemos o qué? Yo creo que lo lógico es cambiar la fecha. Sí que habrá alguno que igual no le venga bien, que entonces no pueda venir. Ahí... Pues nada, devolvemos la pasta de la inscripción y ya está, no hay problema. Perfecto, yo sé que motorrutas en eso no va a fallar. Venga, pues a todos apuntarse y nos vemos en unos días. Ok, venga, hasta luego. Adiós.